No sé tú, pero hoy me siento culpable de haberte visto Cuando sé que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas Cuando sé que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas Y que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas Y que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas No sé tú, pero hoy me siento culpable de haberte visto Cuando sé que quiero recuperar Dios y ahora demostrarte No sé tú, pero hoy me siento culpable de haberte visto Cuando sé que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas Y que hasta ahora me quedaraน気 Y que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas Y que las ganas de pensarte son mi maldito y no me dejas y no me encanta lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo y ahora demostrarte, y ahora demostrarte lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo y ahora demostrarte lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo y ahora demostrarte lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo y ahora demostrarte lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo y ahora demostrarte lo que soy. Cuando sé que yo no he cumplido algo El sol es un lugar Tu sol es un lugar Muchas, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Para pasar por sus partidos Muchas gracias, Kid, por ayudar Muchas gracias por los aplausos De verdad Un abrazo a la que sigue Que está bien